¿Cuál es el pez que tranca las puertas? El pez Tillo. ¡Policía, un lobo! Pues llama al zoológico. ¡No, que están lobando el banco! Manolo, voy a la tienda. Hazte un bocadillo de Nutella, friega el piso con cloro, mete el pollo al microondas y pon tu hermano a dormir. Treinta minutos más tarde... ¡Ay, ¿qué has hecho, Manolo? ¡Shh! ¡Bajito, que el pollo está durmiendo! ¿Cómo estornuda un bombillo? ¡Ah, ah, ah! ¡Luz! Valdés, esta noche nos escapamos de este manicomio. Si la pared es muy alta, hacemos un túnel. Y si es baja, pues nos la saltamos. Esa misma noche... ¡Ay, no nos podremos escapar! ¿Por qué? ¡Porque no han terminado de construir la pared! ¡No hay boletos para nadie! Y nadie se quedó sin boleto. ¿Qué hace una vaca con un radio? ¡Escucha música! A ver, Memín, ¿cuánto es 4 por 5? ¡Facilito, profe! ¡20! ¡Muy bien! ¿Y 5 por 4? ¡Ah, profe! Usted solo pidió hasta la tabla del 4, ¿eh? ¿Por qué engordan los focos? ¿Por qué van a dar a luz? En la clase de hoy estaremos hablando sobre la autoestima. A ver, que se levante el que piensa que es tonto. Memín, ¿y tú crees que eres tonto? ¡Oy, no, profe! Es que me da pena verla a usted sola parada. ¡Hijo, te compré un regalo! ¡Ay, mamá! ¿Sabes que no creo en la Navidad? ¿Entonces qué hago con este iPhone 7, eh? ¡Navidad, Navidad, linda Navidad! ¡Bienvenido! ¿Quieres ser cristiano? ¡Che, la verdad, prefiero ser Messi! A ver, Memín, dime una palabra que empiece con D. Facilito, profe. ¿Ayer? ¿Y por qué ayer, Memín? Ah, profe, porque ayer fue domingo. ¡Mamá, mamá! ¡Me caí por escaleras! Y escaleras estuvo una semana castigada por tirarlo. Memín, si reprueba ese examen de mañana, olvídate de que soy tu padre, al día siguiente... Memín, ¿cómo te fue en el examen? ¡Ay, ¿y tú quién eres? ¿Qué le dice un poste a su hijo? ¡Póstate bien, eh! ¡Soy el abominable hombre de las nieves! ¡Ay, qué bien! ¡Me da uno de limón, por favor! ¡Policía, policía! ¡Dos niñas se pelean por mí! ¿Y cuál es el problema, niño? ¡Ay, que la fe está ganando! ¿Sabes qué tipo de coche lleva Papá Noel? ¡Renol! ¿Qué le regaló Batman a su mamá para Navidad? ¡Una batidora! Hola, ¿cuánto vale la Barbie Malibú? ¡35 euros, señor! ¿Y este de acá cuánto cuesta? Esta es la Barbie divorciada, cuesta 300 euros. ¿Qué? ¿Y por qué tan cara? Pues, porque va con la casa de Ken, el coche de Ken, la chequera de Ken... ¡Uy, mira, Papá Noel! ¡Ay, mamá tampoco! Dos locos en un manicomio. ¡Che, avísame si se encienden las luces! Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. ¿Cómo escoge Santa a los renos de su trineo? ¡Ho, ho, ho! ¡Pásame otro a ver si vuela! Esto era un granjero ciego el día de Navidad. ¡Meow, meow! ¡Oh, oh! ¡Meow! ¡Meow, oh! Querido Papá Noel, como el año pasado te rehusaste a traerme la consola de videojuegos que tanto te pedí, te puse un purgante para caballos en la taza de leche que te dejé. Posdata. Cerré el baño con llave. Papá, yo creo que esa gallina quiere hacer popó. ¿Y por qué, Memín? Uy, oye, ¿cómo dicen? ¡Po, po, 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 po! ¿Cuál es la diferencia entre una batería y una suegra? En que al menos la batería tiene un lado positivo. Papá, ¿qué es la visión de borrachos? ¿Ves a esos dos hombres con sombrero? Pues si yo estuviera borracho vería cuatro. ¿Por qué arrestaron al rompecabezas? Porque estaba armado. Me da una habitación con baño, por favor. ¿Cómo no, señor? Pero el baño se lo tiene que dar usted. ¿Cuál es el caramelo favorito de Thor? La Thor-menta. Memín, si la Tierra fuera un cubo, ¿qué pasaría? Pues que todos seríamos cubanos, profe. ¡Uy, disculpe, mi sargento! ¿Cómo que sargento o soldado? ¿No ve las estrellas? ¡Ah, bueno, disculpe, mi cielo! ¡Guau, me mordió una culebra en el pipí! ¡Rápido! ¿Qué dice el manual de primeros auxilios? Mordeduras de serpientes. Chupar la parte afectada hasta extraer todo el veneno. Bueno, aquí dice que te vas a morir. Estaba la mamá de Memín sacándole piojos. Cuando de repente se le zafa un peo. ¡Uy, eso es, mamá! Si no puede con las uñas, dale metralleta. Profe, profe, mis compañeros me dicen huérfano. ¡Ay, anda a sentarte, Batman! Entra Rocky en una panadería. Hola, ¿me da un paquete de harina, por favor? ¿Harina para qué? Para pan, para pan, para pan, para pan, para pan, para pan. ¿Qué le dice un cable a otro? Eh, somos intocables. Ay, yo tengo el peor trabajo del mundo. ¿Estás seguro? Mi amor, cambia el bebé. Yes, pensé que nunca me lo pedirías. ¿Crees que nos lo cambien por un PlayStation 4? Doctor, no dejo de pensar en comida. ¿Y le pasa muy a menudo? ¡Uuuh, menudo! ¿Sabías que soy rockero? Oh, ¿estás en una banda de rock? No, junto piedras y las vendo. Mimim, ¿cómo se dice puerta en inglés? Door. ¿Y persona que vende puertas? Facilito, profe. Vende door. ¿Cuál es el vino más amargo? Vino mi suegra. ¿Qué hace Superman luego de bañarse? Se echa su perfume. ¿Por qué los atlantes hacen sus casas redondas? Pues, para que los perros no se orinen en las esquinas. Mamá, mamá, si car es carro y men es hombres, tía Carmen es un transformer. Mamá, mamá, ¿me das dinero para un señor que está en la calle? ¡Ay, claro que sí! Me gusta que ayudes a los más necesitados. Señor, deme uno de fresa, por favor. ¿Qué le dijo un ganso a una ganza? ¡Venganza! Mi amor, mi amor, me soñé que me dabas un anillo de diamantes. ¿Qué significará eso? Pues que estabas dormida. ¿Cómo llama un vaquero a su hija? ¡Hija! Marineros, os tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál prefieren primero? La mala, mi capitán. La mala noticia es que se nos acabó la comida y tendremos que comer caca. Pero no os preocupéis, la buena es que alcanzará para todos. ¿Cómo está un mago después de comer? Pues, más gordito. Esto era un enfermero gangoso. Bisturí. ¡Aquí tiene, doctor! Vendas. ¡Aquí tiene, doctor! Gazas. ¡De nada, doctor! A ver, niños, vamos a repasar para el examen de inglés. Memín, ¿cómo se dice pan? Se dice bread, profe. ¿Y cómo se dice qué? Se dice what. Muy bien. ¿Y cómo se dice panqueque? ¡Ah, eso está facilito, profe! Se dice bread, what, what. Lola, ¿por qué te separaste de tu esposo? Uy, es que no tiene nada que me guste. Pues algo debe tener que te casaste con él. Bueno, sí, lo tenía, pero ya se lo gasté. ¿Cuál es el número que no se vende? El no venta. ¡Ah, tan chiquito y con bigotes! ¿Y tú tan grandota y sin brasier? Mamá, mamá, ¿en el colegio me dicen eléctrico? ¡Ay, ¿y tú qué haces, hijo? Pues nada, le sigo la corriente. Los dejo solos, niños. No le abran a nadie. Y nadie se quedó afuera. Mamá, ya encontré a mi hermanito. Disculpe, señora, ¿ha visto a usted algún policía? No, joven. Pues pase sus joyas y su cartera. Rudecinda, ¿me recuerdas a un imán? ¡Ay, amor, porque te atraigo mucho! No, porque siempre te la pasas pegada al refrigerador. ¿En qué se parecen una cama y un elefante? En que uno es paquidermo y la otra es paquiduerma. Iban dos tomatitos cruzando la calle y en eso pasa un camión. Mi amor, ¿te has hecho daño? No, me hice ketchup. ¿A dónde van las hormigas después de ir al jardín? Pues a la primaria. Mamá, mamá, ya no quiero jugar con Juanito al rompecabezas. ¿Por qué, hija? Porque cada vez que le doy con el martillo se pone a llorar. ¿Cuál es el país que primero se ríe y luego explota? ¡Ja! ¡Pon! A ver, Memín, ¿cómo se dice perro atropellado por un tren? En francés. Facilito, profe. Le chuchú mató le guau guau. ¿Por qué los atlantes perdieron la guerra? Porque mandaron paracaidistas en un submarino. ¡Guau! Por fin le pusieron luces al baño. ¿Por qué vienes tan golpeado, hijo? Unos niños de la escuela me pegaron, papá. ¿Y te vengaste? Pues claro, si no me vengo me matan. Memín, ¿a qué edad se mueren los burros? ¿Por qué, profe? ¿Usted se siente mal? Mamá, mamá, ¿están golpeando la puerta? Ay, mijo, deja que se defienda sola. ¿Cuál es el colmo de un técnico de computadoras? Pues no tener memoria interna. Esto era un señor tan vago, pero tan vago, que llamó a los bomberos para que le apagaran la luz. Luisma, ¿qué haces en la nevera? ¡Uy, es que papá me ha dicho que soy la leche! ¿Qué se pone Flash cuando se para de la cama? Sus Flash Tumflas. Chocan en la carretera un gato y un gallo. ¡Miauto! ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Por qué fue al hospital un tamal? Porque está malito. Mamá, mamá, me mentiste. ¿Por qué dices eso, hija? Porque me dijiste que mi hermano era un angelito, lo tiré por el balcón y no voló. ¿Qué le dice una chancleta a otra? ¡Ay, qué vida tan arrastrada! Su nombre, soldado. Roberto, mi general. ¡Párese firme! ¡Hable más fuerte y repita su nombre en tono militar! ¡Roberto! Un saludo intergaláctico para Nahuel, Fe, Ángel Gael, Luis David, Mari, Guerrero Máquina, Natalia, Arianna, Red Shock, Juan Ramón, Melina, Luchi, Carlota, Kenny, Dana Play, Álvaro, Jaco 90, Cybertron, Coldwater, Strikey OMG, Yele y Luli DMG, Frida Viridiana, Casey, Katherine y Melani Diversión, Eduardo, Paula, Jesús Patricio, Diany, Fernanfloo Elfeil, Agus, Dianis, Vicky, Javier y Gonzalo, Nelly, Amalia, Camelia, Agus, Yo, Sara, Geslin, Vianey, Marilyn, Yaisa, Amar por siempre, Chule Polinesia, Ola que hace 3000, Jimena, Lucrecia, Sofi, Patricia, Beatriz, Lady, Martina, Víctor, Gamer, Loltrol, María García, Gabriela, Abril Martínez, Martina, Vendaño, Mayra, Fiorella, Craftkill, Nicolás, Bip, 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 Cristian Loe, Alonso, Sax Gamer, Foxy Gamer, Ana Sofi, Maleni, Antonio, Mundo de YouTube, Brenda, Alejandra, Orio Ori, Celebrito, Patricia, José Manuel, Celia, Marieta, Yulia Andrea, Martina Ruiz, Erika, Alberto, Hortensia, Joaquín, Mila, Tu Amigo Isaac, Víctor, Maura, Magi Tuber, Vale Coleman, Vira, Floppy, Diana Álvaro, Sabrina, Jenis, Jerónimo, Manualidades para Ti, Iván Gamer Crack, Luca, José Calderón, Laura, Ángela, Angie Nicole, Brandtube, Diana, Carla Itzurazu, Anais Forever, Divertifersha, Sitzel García, Antonio, Daniela, Adriana, Planeta Rumba y Vague, Yajosquita, Juliana, Diana Sofía, KitKaty, Cristal21, Cristian, Carmelo, Ramón, Jose, Marcelo Gamer, Laura, Gon Lichu, Yulifex, Crazy Time, Lautaro, Cristian, Muñeca Cristina, Carlos, Félix, Zaira, Regni Tutoriales, Majita07 Saidi, Jason, Maravilla Love, Miguel Ángel, Olga, Adrinetes Real, Estela, Los Cracks HLC, Nikki Delji, Belén, Aida Janet, Antonio Acevedo, Fanny, Vira, América, Stephanie, Javi, Melody, Armando, Dennis Cubilla, Judith, Wendy, Elisa, Federico, Fernanda, Elena, Erika, Saray, Angelito, Malena, Lourdes, Liz Estefanía, Piri Universe, Gonzalo, Manfred, Candy Love, The Real Stars, Fer, Carlitos, Omar, Anabella, Alexa, Estefanía, Shanti, Jazmín, Joshua, Sandra, Sandra, María, Helen, Clary, Guadalupe, Odalis, Gianelli, Camila, Monserrat, Oriana Oviedo, Calaverita Da Silva, Mariana, Game Challenge, Kalinata, Mati, Jekrel, Papi Jacks, Una Papa, Sergio, Ámbar, Joshua, Rakeiche, Lelia Pro Gamer, Agar, Lova, Marinette Ladybug, Ramón Anrubio, Jenny González, Miguel Isaac, Cristian Team Para Siempre, Abril Rodríguez, Bruno Rivadio, Elizabeth, Alonso, Almiku, Sebastián, Fini, Yamila, Daniela, Benjamín, Andrea, Muriel, Jorge, Laura García, Fátima Andrea, Juan Molina, Natalia Distroller, Ismael, Adaluz, Martía Lucía, Chamoy Chimichanga, Lucía, Dulce, Alexa Lorena, Janet, Algo Muy Común, Mónica, Iván Andrés, Luciano, Guillermo Isaac, Calu, Jonás, África, Ari, Sheila, Foxer Gamer, Ana Rosa, Lucero Valentina, Ann Mater, Ana, Dalia, Paulette, Hugo, Daniel, Ananda, Vero, Ángel Silva, Mary, Arlet Fernanda, Frankie Robot, Joel, Abril Jacobo, Angelina, Angie Milagros, Diana Marisol, Moisés, Fernando, Frida Sofía, John Chamoli, Rafael G, Sofía, André, Vivi Etzipatra, Tobías, Osmar, Consuelo, Carolina, Roxana, Andrés, Pokefanático, Fontaine Freddy, Daniela Araceli, Yari, Adeli, Gabriela Rivas, Griselda, Laura, Gloria Andrea, Kimberly, Miguel Ángel García, Sherlyn Fabriana, Julian Gamer, Luisa y Lucas, Celeste Gamer, Jason Córdoba, By Benny, Guerrero Celestial, Mary Flan, El Pro 666, Santi Ismael, Chica Gamer, Victoria, Rocío Elena, Camia Saray, Karen Jimena, Gloria, Shaila Caribel, Itz Agustín, Armando Satiel, Maggie, Melissa, Mr. Torrotrix, DB12 Barrera, Antonella, Ficay TV, David Alejandro, Clive Abarca, Antonio Silva, Julieta, Mauri Pro, Ivonne Daniela, Vanessa Susi, Agus Zulato, Daniela Burgos, Matías El Cool, Carlos, Laura Alejandra, Love Everywhere, Belén, Luz Meri, Rayleigh Valentina, Zacaria, Karen, Noel Noel, Adal, Juan Carlos, GGC Tulax, Joel Fire Gaming, Geraldine, Rosa, Pablo, Carol, Miranda, Liliana, Luz Omar, Clarisa, Yamilet, El Perrito Guau Guau, Carla, Josefa, Mariana, Gabriel, Elías, Fanelli, Carlita, Madi DMG, Marlon, MC Gamer LOL, No Puedo Mostrar La Cara de Vicky, Muffin Time Kill Me, Shania, Martín, Goizane, Eva, Jesús Eduardo, Andrés, La Gatita Luli, Fernanda Flores, Ángela Vásquez, Lucas, Soy Luna, María Salet, Amir, Jana Lissette, Pablo Fernando, Dulce Amairani, Kikín, Diana, Luciano, Luis Estrada, Araad Pérez, Stephanie Gabriela, Cristel Celina, Marta Elena, Daniela, Paula Paula, Wendy Orozco, Alejo, Juan Besoso, Mariana Ruiz, Mundo de Cami, Izzy Gorri, Alisson Janelli, Abril XD, Ketsi Gallego, Erika Lorenzo, Miserele, Protege Lo Que Es Tuya, Romina, Fiorella, Karola Ilín, Lupita, Gamer 584, Peter Petos, Loli, Rebeca, Laura San, Tiago, Angelina Tubilla, Burlao Fernández, Marlenis, Yader, Nancy, Nicolás, DIY Time, Emily González, Dayana, María Esther, Ashley, Wendy MTZ, Rosa CG, María de Jesús, Sofía Carrillo, Carlos Gamer Pokémon, Zoe, Mariana Catalina, Paola, Juan Miguel, Santiago, Adaniel, Lily Cast, Mariana, Sangélica Esquivel, Agustina, Sofía Alfaro, Luisa Pretelli, Hilda, Eliana, Holis Kitty, Agus Dash, Brian Loles, Kiara Fer, Isabel, Jimena Álvarez, Apoyo a Felicity, Nana, Andrés, Ona Redolat, Nayara Redolat, Carmen, Valeria, Deislian, SPSP, Gabriel Manríquez, Gabi, LPS Sweet Dream, Patricio, Santiago, El Pitufo, Gloria Sánchez, Natal, Gisela, El Amo El Amo, Haisley, Marcos, Don Getaneta, Camisero 15, Jos Garrido, Daniela Geraldín, Nieves, Paula Sedano, Carmen, María Pint, Marc, Adikyub, Moisés, Mariana Betamkur, Christopher Emiliano, Saez Gamboa, El Mundo de Isa Flore, Ornella, Gamertro 6262, Fernanda Zambrano, Bruna Rizzo, Luli Hanna, Mia Amairani, Michelle Anaya, Angélica Portugal, Marta Andrade, Jimena Medina, Camila CM, Paula Suárez, Meli Iame, Irvin Eduardo, Yamilet Luna, Karen Guadalupe, Uva Juice Blocks, Vianney Arenas, Iron Maker, Luis Payano, Dario Roura, Rebeca Corredera, Maika Ruiz, Seba Santana, Relingamer, Mariana, Daniel González, Catalina Peña, Tatatoxo Videos, Adriana Gudiel, Maurita Hatsune, Sakura Games, Allison, Mario Alexander Miscash, Puyol 678, Luis Carrion, Assassin 28, Enjoy With Sammy, Starlight Glimmer, Gato Germiau, Topalo y Juliana Saura. Hasta la vista, baby.